A la iglesia te vas como siempre, nos veremos después del rosario. No se te olvide que detrás del campanario, nos juntaremos para hablar de nuestro amor. Cuando el rezo termine te sales, por la puerta de la San Cristina. Y si la noche no ha llegado todavía, te esperaremos para platicar mejor. Después del rosario, te espero a que llegues, diciendo que en mí nunca has dejado de pensar. Después del rosario, deseo que me entregues tu boca, que al fin pronto nos vamos a casar. ¡A la iglesia te vas como siempre! No se te olvide que detrás del campanario, nos juntaremos para hablar de nuestro amor. Cuando el rezo termine te sales, por la puerta de la San Cristina. Y si la noche no ha llegado todavía, te esperaremos para platicar mejor. Después del rosario, te espero a que llegues, diciendo que en mí nunca has dejado de pensar. Después del rosario, deseo que me entregues tu boca, que al fin pronto nos vamos a casar. ¡Gracias! ¡Gracias!